y cuando usted viene y no va para allá mira cállate baboso no te apures tu pisa es red yo mismo me voy a encargar de lo que tenía la vaina puesta en el cuello lo baila como el cuello que tenía ay dios lo voy a hacer tu lío mira 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 el mejor el mejor momento de su carrera entre nosotros era como usted estaba divorciándose de anuel ya para que para que superman sepa que yo no estoy jugando y la vuelta una vaga este no hay que tomando control de la carrera suya no 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 ya porque si yo me llevo de odio con él sabe que no puede conmigo que yo corro más que él aquí en nueva york a lo que quiero coger es del tiempo que tú te puedes ir a la hora en el tiempo que me puedo ir a la hora en el tiempo que me puedo vivir al de que tú lo que chivateate funo moreno está buscando título que está buscando títulos estoy buscando títulos que yo me lleno de odio te habla mucha mierda loco guillado oíte tú oíte tú oíte qué pasó no pasó nada cuídate cuídate oí qué te pasó allá en Nueva York cuídate va a seguir el que dice que el más tigre hablamos ahorita para que se llegue que nos nesta vamos